PASCUAS LORQUINAS Dice el dicho popular que hasta San Antón, Pascuas son. Y de eso trata nuestro vídeo de hoy, de las Pascuas Lorquinas. Me llamo Paqui y trabajo como guía en Lorca de Ayer del Tiempo, dependiente de la Concejalía de Turismo de Colombia. Las Pascuas Lorquinas son interpretaciones versadas en trobo, características de toda la región levantina. Las cantaban las hermandades de auroros, desde el Día de la Purísima hasta el Día de la Candelaria. Se solían cantar en los satios de las iglesias, después de misa, los domingos y días festivos. En Lorca se cantan toda la Pascua, o sea, toda la Navidad. Al mismo tiempo que cantaban, uno de ellos pasaba la bandeja para recoger dinero que destinaban a pagar misas de difuntos. También realizaban concursos en los que rifaban ramos de naranjas, limones y el mejor melón de la cosecha. En el campo tenían la costumbre de formarse cuadrillas para cantar por las casas, donde el anfitrión les obsequiaba con los dulces típicos lorquinos, alfajores, bilbaos, picardías, mantecados, tortas y turrón de almendra, acompañados con aguardiente y coñac. Las coplas en trobo estaban compuestas por cuatro estrofas. Las cantaba el trovador y repetían las dos últimas, el resto de la cuadrilla, dos veces más. Los instrumentos que se utilizaban para cantar las Pascuas eran guitarra, bandurria, laud, guitarro, violín, platillos y pandero, que le daban una sonoridad alegre y festiva a estas interpretaciones, con letras que mezclaban lo anecdótico y burlesco con lo real y lo cotidiano de las vidas de estas gentes y de la época del año que se celebraba. Y ahora vamos a escuchar un trocito de las Pascuas lorquinas. ¡Gracias! 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 Y hasta aquí la historia de hoy. Recuerda que nuestro castillo y nuestros museos están abriendo para ti. Un abrazo virtual y nos vemos muy pronto en Lorca. Bueno, pues este ha sido el último vídeo del proyecto Comparte un Patrimonio lleno de historias. Esperamos que os haya gustado. Esperamos veros muy pronto en Lorca y estar atentos a las redes sociales, porque enseguida empezaremos con otro proyecto. A las bases de la historia de classrooms en Lorca y estar atentos a lasц Popolinas. Es aquello que te luce en lo alto del Castillo, la virgen y San José, Que niño recién nacido Que niño recién nacido ¡Feliz fiesta! ¡Feliz fiesta!